Abogada de profesión, también soy emprendedora y empresaria en el sector legal vinculado a las nuevas tecnologías y actualmente formo parte también desde hace cuatro años de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona donde me encargo, entre otras cosas, del fútbol femenino, ayudando a niñas y mujeres que han decidido hacer del fútbol su profesión a poder disfrutar y vivir de ello. Siempre tuve claro de pequeña que tenía ganas de contribuir a hacer de esta sociedad una sociedad más justa y más pacífica y por tanto me vinculé o estudié Derecho para poder ayudar a las personas a resolver sus conflictos. Esto al final es un hilo conductor en mi vida tanto personal como profesional y algo que me permite contribuir con mi granito de arena a estas finalidades. A lo largo de mi vida profesional he cambiado de trabajo diversas veces y he ido progresando en mi carrera y yo quiero pensar que todos los seres humanos somos proyectos en construcción. No hay ningún lugar al que llegar sino una realidad que ir construyendo día a día con todo aquello que el mundo te brinda y creo que es importante tener una orientación y no perder ninguna oportunidad para realizarla. El éxito para mí es irme a dormir tranquila cada noche, fundamentalmente, y pensar que he dejado un impacto en el mundo que me rodea. El mejor consejo que me han dado son dos, pero que van ligados el uno con el otro. Mis dos abuelos siempre me dijeron que la vida se hace haciendo, así que no dejes de hacer. Y también nunca pidas permiso, es mejor pedir perdón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.